Jajajaja ¿Eso ya son payasos? Jajajaja Haz que el arquitecto deje el portafolios Perfecto MIGO 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 GO Me lo llevo Wills Y al negro No va a ser un equipo de mierda No importa Lo vamos a hacer el equipo de mierda Así se va a llamar el capitulo Preparando el equipo de mierda ¿Donde? Ahí me lo marco Bueno, nos salió este objetivo aleatorio ¡Nadie se mete con mi niña! ¿A quién? ¿A mí me habla? ¿A mí me estás hablando? ¿A mí? Vení, veníte ¿Te la avancás puto? Ah, no te la avancás Entonces te alivió de atrás, mira No se puede colar acá ¡No te la avancás! 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 ¡Hola monada! ¿Cómo les baila? Acá Dichello In the house Comentando un nuevo video Y estamos con nuestro amigo Trevor Acá, sí Lo dejé en calzoncillos Bueno, eh... Apareció en pelotas Lo único que hice fue ponerle una remera Para que no ande todo el tiempo pelotas Pero bueno, vamos a andar así un poco con calzoncillos A ver si hay alguna reacción extraña por parte de la gente Si me veas así Es muy gracioso el hijo de puta Así que bueno Vamos a continuar con la historia de GTA V Que en el capítulo pasado Habíamos vuelto con la familia de Michael Que bueno, eh... Bastante importante eso Ya que no teníamos nada Nada, nada, no sabíamos nada Respecto a la familia de Michael ¿Y qué pasa acá? Tengo todas misiones secundarias, che... A ver, ¿quién es este? Este es Barry Este es el drogadicto Mary Ann Es la que corre Que eso, ustedes no la vieron Porque son misiones súper, súper secundarias Pero bueno, ¿saben qué? Nos vamos a ir a ver este drogadicto De paso vamos a hacer un... Un poco de... Un poco de tiempo Vamos a ver si rompemos algo Y a ver si aparece alguna misión... Extra Y si no, bueno De no aparecer vamos a cambiar de personaje Y vamos a ver qué pasa Así que continuamos... Con esta locura que se llama GTA Por suerte tenemos acá el drogadicto este muy cerca Que está dentro de esto Seguramente que va a ser la típica misión De que nos drogamos y vamos a tener que matar gente En el caso de Michael era en Aliens Creo que... Creo que con Trevor es... Eh... Payaso Creo que es un payaso Creo que le tiene miedo a los payasos Así como también matamos hipster y demás Eso no lo ha hecho todavía pero ya se los iba a mostrar El SIDA No me voy a matar ¿Eh? Lo último que va a querer hacerlo es... Si es legalizar, si es vending Todo Trafica todo Es muy gracioso verlo con... Con los calzoncillos, ¿no? Se pega el viaje ¿Qué viene de la tierra? ¿Esos de ahí son payasos? belonged Um... Ehh... ¿Cómo le baila a aquel? Nada qué ver ¡Fueran! ¡Fueran! ¡Payosos hijos de perra! ¡Sí! ¿Dónde?! ¡No voy a dejar que me lleven! No... No lo permitiré La música está toda redistracionada ¡Héllate de perdidiremismo a mí! ¿Cuántas pur 뭐� fancy puedesiğ�만unches? Este es un mean opportunity que no te despegue ! ¿Por qué? ¿Qué? Todo? Hay gente disfrutando soportando enfermeros a los muros. ¡Trevor, no! ¡M neck conservatives! No les gustan... ¡Me he ido a la de la otra! Vamos a poner un poco, a ver, dale, primera, sí, oh, huellita, no, me re perdí, sí, 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 carga, carga, ah, vieron el camioneta llena de payasos, muertos hijos de perra, ¿a dónde está?, muerto, sí, es la máquina del misterio de aquí, hubo algo que es esto, ¿qué, qué, pero qué?, ¿y ustedes qué son?, no, es gente, gente, mamá, no son falsos, fuera de aquí, ¿cuánto más va a durar el efecto de la droga?, estúpido, payasos, ustedes no, son personas, abrieron hijos de perra, a cubierto, muerto, muerto, Alucinación, ¿cómo sabe que son alucinaciones?, no está pasando en serio, bueno, aunque, aunque, ¿de dónde saldrían tantos payasos?, no, no sé, ahí está, ese uno, dale, morita de puto, lo voy a buscar, No terminan más, mueren, vale, bien, bien, eso era, es más fácil, no hay que mirar más, para atrás, para acá, para acá, no quedaron más, No quedaron más, no quedaron más, me da vuelta en la cabeza, no es bueno, y supongo que por eso quieres mantener, No sabemos qué mierda dijo, obviamente, ya vamos a venir también con Franklin, en algún momento vamos a ver si podemos venir, va a ser drogado todavía, no, no corre normalmente, Al parecer, no me ha habilitado acá, ninguna, ninguna, misión principal, tengo acá algunas misiones de extraños y locos, Y tengo una de estas misiones que son de destrucción total, pero no, ¿saben qué?, nos vamos a ir con, nos vamos a ir con Michael, que seguramente él puede llegar a tener algo, Ya que, bueno, nos reencontramos con la familia, así que puede que tenga algo, para que sigamos la historia, ¿cierto?, Estuvo muy bueno esto, de los payasos, genial, aparte se nota que Trevor es fóbico, de los payasos, tiene miedo a los payasos, Mucho miedo a las mujeres, pero tengo que darse a lo que pueda salir a la ley, sí, CA room,... Qué pedo?, bueno, eh... oh, tenemos, tenemos Mucama, Mucamita, Anne, Amanda, me puedo limpiando cuando me están mirando, De manera que volvamos a estar juntos Y lo estemos solucionando todo Después de lo que hemos pasado No podría renunciar a no sé qué bosta Porque igual no termino Vamos a pegarle un A ver, tengo Vamos a pegarnos una fumada acá ¡Perfecto! ¡Vamos a fumar! Franklin ¡Ah, cierto! Bien, Franklin ¡Ah! Ahora me paso con Franklin ¡Y ya enganchamos la historia principal de nuevo! ¿Y qué quiero? Pero yo quería fumar ahí con el Con el blon de agua No, blon no No es la pipa de agua Y negro Sigue al arquitecto Y toma los planos ¡Perfecto! Bueno, vamos a ver cuál es el arquitecto Tengo el punto acá Pensé que me iban a decir Que no podía estar acá Que me tenia que ir No podes estar acá Sin un casco ¿Ok? Me pongo un casco Aquel tiene que ser el ¡No! ¡Qué boludo! Apreste sin querer Nada que ver Supongo que este es el puto arquitecto Hay que seguirlo No me tienen que descubrir Hay gente que no me puede ver O... O... No, a nadie le importa O sea, a ver Un negro con casco Van a pensar que es un albañín Un chiste muy racista Demasiado racista Es como el chiste ese que dicen ¿Qué hace un blanco En una montaña? Está haciendo alpinismo ¿Y qué hace un negro? Se escapó de una cárcel ¡Ay, ya! Bueno Humor negro Hoy es el día de humor negro Aguante el niga Madafakas El gran artista Me voy a cubrir acá por las dudas No sé qué pedo Podré pasar por ahí A ver, vamos a ver si Tengo miedo que pase al lado de alguno Y me digan ¡Eh! ¡Pinche! Bien, bien, bien Haz que el arquitecto deje el portafolios Perfecto ¡Yo! ¡Yo! Así de fácil ¿Tan fácil? Bueno Pensé que iba a pasar algo distinto Pero por lo visto No pasó nada del otro mundo Así que Nos vamos Este es el mundo de GTA Es así Haz que deje el portafolio ¡Tenga! Y bueno Ya está GTA V Para PC Y los que tengan una buena PC Que lo disfruten, gente Verdaderamente Está bueno Que Está muy bueno Que todos los juegos Estén para las plataformas O sea ¿Por dónde salgo? Y entre por allá Capaz que mi auto Este haya Espero que no pase nada raro Ah, ya está mi auto Como bien Como bien dije Entramos por acá Entonces mi auto Iba estará ahí Así que como les decía Que salió GTA V Ya para PC Espero que los que no No lo hayan jugado Desde que salió en Playstation 3 En Playstation 3 En Xbox 360 En la misma Playstation 4 Lo puedan disfrutar ahora En su PC Que dicho sea de paso Que gran PC deben tener Para poder correr el juego Y hoy veía una noticia Que me interesó bastante Que habían Adaptado El Oculus Rift No sé si está bien dicho What the fuck Puta madre El Oculus Rift Lo adaptaron Para jugarlo En GTA V Y la verdad Que se veía Bastante entretenido Un poco enquilombado El tema de que Obviamente Tenés que estarte moviendo Todo Pero yo creo que Yo creo que Una de las mejores Tecnologías Que ha salido Al día de hoy En cuanto a Realidad virtual Vamos a ver Estamos yendo Acá a Leicester Bien Acá está el auto De Michael Perfecto Ya tenemos Casi Bueno Nos habíamos dividido Tareas Creo que en realidad La única tarea Era la de Frank Ah Es crack Hey ¿Tienes los? Claro que lo haré Hombre Aquí Gracias Claro 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 Hombre ¿Tienes lo que hay? Claro Hombre ¿Tiene esto de verdad? ¿También vamos a robar el FIB y estar permitidos de andar por los niños? No lo sé Probablemente no ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No lo sé No lo sé, dame un minuto, no soy un computador. Oh... Oh... Oh, quizás yo soy. Aquí es lo que pienso. Tenemos dos opciones. El nuevo software de seguridad va en modo de mantenimiento en caso de emergencia, ya sabes, earthquakes, mudslides, actos de Dios. Entonces, podemos plantar unas bombas de fuego, y ellos van ¡BANG! La llamada de emergencia va a salir, la hijacamos, aparece como a los guerreros, y luego grabamos el drive de contenedor, o... podríamos hackar el sistema en el sitio. Vamos a entrar en el aire. Espero que no salgan demasiado de resistencia física. Suena relajante. O sea, bombar un oficio por una división de psicólogos corruptos, o... derrotar a uno de los sistemas de seguridad más complejos usando nuestras habilidades de ninja, ¿eh? Sí... Mucho más. Si prefieras la opción de los bomberos incendiaría la unidad de asignamiento puedes entrar con unos trajes de bomberos. Con las que las bombas vas donde necesitamos. ¿Tienes que hacer? en las cámaras, si estás... play-acting. También necesitas un coche de fuego para aparecer cuando las bombas van a salir, y un carro de salida en un lugar quieto cerca del bureau, así que también vamos a tener que robar los camiones de bomberos. especiales. No debería haber calor. ¿Y qué es la otra? Con los... uh... ninjas. Si han hecho una ruta, no se van a usar los matemáticos. Pero tenemos que cubrir todo lo posible. Un helicóptero. Un helicóptero. a ver... me tienta la idea de... eh... Los bomberos Me parece que es menos arriesgada Porque dice que vamos a quemar todo Vamos a entrar como bomberos, sacamos las cosas y nos vamos Esta otra también está buena Pero necesitamos un puto helicóptero Un piloto Y ya estamos gastando mucha plata Y dice que tenemos que ir armados a los dientes Por si se complica Obviamente que se va a complicar No sé si hicieron más o no Pero bueno, quedó ahí Bomberos Un pistolero Gustavo Mota Rolando Mota Fumando Mota No, que digo, no, no No, no fumen Hugh Wills La taja es de 7% Darryl Jones 6% Y el hombre que fumó Mota 14% La precisión de este es buena También no quiero gastar tanta plata Pero A ver, me la juego Vamos a llevar los Hugh Wills Que tiene Salud máxima No tiene nada de salud Casi tampoco O sea Me lo llevo a este Wills Me lo llevo a este Wills Me lo llevo a Wills Y al negro No, va a ser un equipo de mierda No importa Lo vamos a Vamos a hacer el equipo de mierda No estoy oyendo cosas muy buenas Pero igual No estoy oyendo cosas muy buenas Pero igual Eso todo se ve bien para ti Estás robando el FIB aquí Ay Ay Ay, ¿qué hago? Porque puedo volver Y puedo elegir al otro El equipo de mierda Se fue El equipo de mierda Así se va a llamar el Capitol Preparando el equipo de mierda O algo así Se refieren a Trevor Al señor Trevor Al señor que anda en calzoncillos Trevor Señor calzoncillos Trevor Planes por el arquitecto Perfecto Esta misión Requiere un vehículo de huida Muy bien O sea Tenemos que hacer los preparativos Que hayamos hecho En una misión Quiero buscar Un vehículo de huida Ponerlo en algún lugar Y bla 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 Vamos Este vehículo Está muy bueno Pero Tracy Hey Sugarplum ¿Papá? Estoy en problemas ¿Qué es? ¿Eso? ¿Eso? ¿Drogas? ¿Tu madre? Ahí está este hombre Él me ha seguido Me alrededor Creo que está Debería hacer algo ¿Dónde estás? Binewood Plaza Ok, espera ahí Él me ha seguido En mi carro Así que vamos a conducir Y puedes hablar Cuando lo muestra Oh, sí Hablaremos ¿Dónde? Ahí me lo marco Bueno Nos salió Este objetivo Aleatorio Nadie se mete Con mi niña Malditos pedófilos Y después Vamos a Buscar las cosas Que sean necesarias Para el golpe Sube al coche De Tracy ¿Pero qué pedo? Vamos a ver Si podemos encontrarlo Deberíamos Buscar en Hawái Snow Fuera Cochete Un convertible Convertible No recuerdo Un convertible Morado Gracias, padre Hey, hey ¿Qué es el padre? ¿Eh? 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 ¿Está aquí? ¿Puedo grabar un barrasco? No, no No, no No, no está por aquí Deberíamos probar ese motel Al contrario de la gran construcción Vamos al otro Entonces ¿Dónde encontraste a este Llego? Uh, en un signo ¿Qué estás signo? ¿Una petición? ¿Para legalizar Mojota? No, no No, no No, no No, no Deberíamos mirar a Cluck and Bell Rockford Plaza ¿La gente quiere conocerte después de ese video de la fama o la shame? ¿Aca está? ¿No ¿Habéis encontrado a este perro? No 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 Ok No No me Estará haciendo esperar el tiempo traes Mirá que Tengo un robo entre las manos Muy importante ¿Sos vos? ¿Deten? ¿Qué deten? Te voy a acabar tirando Te voy a tirar una dinamita ¿Qué deten? Uh, se la puse Es un puto Arbuto Yo cuido Mi niñita Simplemente Me asusto Me asusto Me asusto Mucho Gracias Daddy Bye I'm glad I could use my paternal Ray What the fuck Cada vez se hacen más corruptos Estos también Bueno Nadie se mete con mi niña Bueno Una misión así loca Este vehículo no es adecuado para la huida Obviamente No Necesito uno que sea de cuatro mínimo Son todos convertibles acá Uno de cuatro pero medianamente que lo vea que sea Que pueda ser rápido Lester Necesitamos un camión de bomberos Haz una llamada de emergencia falsa o localiza uno en la estación de bomberos Lo que prefieras Ah, perfecto Perfecto, perfecto Yo estaba pensando cómo carajo iba a encontrar uno Yo creo que este auto puede llegar a servir A ver O sea Tengo la dinamita en la mano Creo que puede llegar a ser rápido Bien Este vehículo se puede utilizar como vehículo de huido Oculta en un lugar discreto Elige la opción Marcar ubicación de huida Llama a Franklin No sé O sea Yo pienso Me imagino que tiene que estar cerca de de donde vamos a robar Si no qué sentido tiene Arcadius Verdaderamente no sé qué pedo Ahora que me acuerdo es por una subida el FBI A ver Vamos a ver acá Vamos a ver subiendo por acá Me parece que estoy en buen camino Este es el FBI O no No Este es el FBI FBI Joya Joya Amigo Joya Amigo Joya Y donde Pene Voy a dejar el auto Uh El vehículo de hoy no se puede colocar aquí porque la ubicación está demasiado cerca del edificio de la agencia La puta madre El vehículo de hoy no se puede colocar acá La puta madre que lo paría No se puede color No se puede color No se a leer que era Hacerlo que el vehículo no esté Ah Fuck The police Negro Voy a seguir trepando A ver Si no Voy a tener todo el capítulo tratando de encontrar un escondite boludo Paren un poco Voy a romper todo Voy a romper todo en serio Voy a cagar rompiendo todo Puedo usar esta ubicación para el vehículo de huida Elige la opción de marcar ubicación de huida llamar al Franklin Dios Ni siquiera sé si es buena ubicación o no Michael dijo que es buena ubicación pero para mí nos fuimos al carajo o sea hasta llegar acá al auto nos van a cagar descubriendo nos van a cagar matando todo Bob parate Annie parco bueno ahora ay señor me duele la patita me duele la patita necesito tu auto dame tu auto fabuloso oh parkour de autos bien entonces lo que estamos necesitando ahora es el camión de bomberos así que vamos a hacer una llamada falsa vamos a hacer una llamada falsa como dijo Lester a ver donde servicio de emergencias el 911 la policía que aparezcan los bomberos que me estoy quemando me estoy quemando que aparezcan los bomberos que me estoy quemando inventario ah mira puedo lentes ah puedo ponerle las cosas listo vamos a robar con la mascarra de mono mortal que venga los bomberos que me estoy quemando por favor que venga los bomberos ah si boludo con una llamada hasta que venga los bomberos ya se cago quemando todo rompimos todo que fue eso como trevo que te pasa que te pasa que te pasa que te pasa levantate si te la van acá ah no te la van acá entonces te piso 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 la panza que onda con eso che que onda con eso che los bomberos en serio a quien a mi me habla a mi me estas hablando a mi veni venite te la van acá puto te la van acá puto te la van acá ah no te la van acá entonces te alivio de atrás mira toma guardarme la espalda ahi viene no me busca la policia la puta madre pero por qué si solamente le pegué a dos personas dale hombre con máscara de mono tenemos que hacer otro puto llamado de los bomberos porque nunca vinieron los bomberos no frankly no 911 hola si me pueden traer muchas bananas ay no se me metió con un aria bueno pero por favor que ahora si vengan que me toca bocina que venga los bomberos que me estoy quemando esos los bomberos bomberos donde están los bomberos los escucho donde donde bomberos bomberos ahí vienen bomberos si se quema todo si bájense bájense que pedo que no te vas no te vas bajate de acá claro que que no vieron el fuego que 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 si yo me voy se bajaron los negros atrás voy a la fabrica textil perfecto por qué tengo otro punto ahí marcado no se lo desmarco y me voy a la fabrica textil fuck yeah no vamos a poner esto así la gente se abre el camino a ver la puta policía ya la tengo de nuevo encima o bueno en este caso sí porque robé un camino de bomberos pero cómo se enteraron tan rápido alguien me delato y por qué me hago tantas preguntas no sé y por qué me las respondo o peor dale no tengo no tengo la policía cerca en el radar pero ni ni nada y me sigue marcando córranse que se prende fuego todo córranse que se prende fuego salí se está prendiendo fuego una tanga una tanga tengo la policía allá al frente bien perfecto encima me vine justo mira así ya tenemos casi todo listo para el golpe al FBI ya que ya que la capturadora de la play no captura música vamos a hacer nuestra música muy bien tenemos nuestro camión de bomberos sal de camión de bomberos perfecto y ahora que ya hicimos la misión camión de bomberos operada nos vamos a sacar nos vamos a sacar dije oh gatos gordos gatos gordos mortal ya tenemos todo listo el inventario y la máscara la vamos a sacar porque no necesitamos vamos a poner los anteojos hay medios gangsters y bien así que monada vamos a terminar el capítulo del día de hoy para que no sea tan extenso si ya tenemos preparado todo lo que va a ser el golpe al fbi y no solo sino que tenemos un equipo de mierda vamos a ver quien sobrevive de eso espero que seamos nosotros los que sobrevivamos de ese golpe y que salga bien porque si no nos van a hacer así así que monada sin más nada que decir espero que les haya gustado una vez más si es así recuerden dejar su like su comentario suscribirse si no lo están bienvenidos a todos esos monos que se siguen sumando a la monkey family y también un gran saludo para todos esos que siguen ahí apoyando desde el primer día así que no se olviden de compartir el video si les gustó también en sus redes sociales así sus amigos sus monos favoritos se suman a la monada y rompen más todo como siempre digo vamos rompen todo sin más nada que decir ahora sí no sé cuántas veces no dije sin más nada que decir así que el que escuchó hasta acá si escuchaste hasta acá decime cuántas veces no dije sin más antes de decir o no sé que ya no sé que dije nos vemos en el próximo video adiós chau Gracias por ver el video.